Dijemos al menos flores. ¿Cómo se puede hacer? ¡Démonos! ¡Brexit! El momento. Iniciamos con Mex News. Contigo en la distancia, festival de fin de año, llegó a más de 500.000 personas de todas las edades y de todas partes de México. En contexto, el evento virtual duró cuatro días y fue organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, que compartió una amplia oferta cultural a disposición del público de manera digital. El evento estuvo abierto a todo el público de manera gratuita a través de la plataforma Contigo en la distancia y las redes sociales. El festival estuvo conformado por artistas de diversos tipos de expresiones, como actrices, bailarinas, cantantes de diferentes géneros, ofreciendo una gran diversidad de espectáculos y presentaciones. 955 artistas estuvieron en escena desde diferentes ciudades mexicanas, ofreciendo espacios musicales desde ópera hasta música ranchera. Eugenia León, Regina Orozco, María Inés Ochoa, María Reina, Rodrigo de la Cadena, Raúl Martel, entre otros, se sumaron a la celebración en la distancia e invitaron al público a cuidarse y a permanecer en casa durante la segunda etapa de contingencia por COVID-19. Sao Paulo vivirá una Navidad con restricciones en la que solo en algunos lapsos se permitirá la operación de actividades esenciales, como farmacias, mercados, estaciones de gasolina o servicios de hotelería. Recordemos que el estado de Sao Paulo es el de mayor número de casos mortales a consecuencia del nuevo coronavirus en Brasil, por lo que el gobierno decidió endurecer las restricciones para Navidad y Año Nuevo ante el repunte de la pandemia, según informaron fuentes oficiales. Con carácter inmediato y temporal, habrá regreso a la fase roja del Plan Sao Paulo entre los días 25 y 27 de diciembre y del 1 al 3 de enero en todo el estado. Esto hace contraste con las declaraciones de Bolsonaro, quien ha minimizado la pandemia, cuestiona los inmunizantes y se opone a las medidas restrictivas por sus efectos económicos adversos. Y ahora pasamos a hablar de Río de Janeiro, donde una mujer llamada Suelen Da Silva, de 62 años, ha generado controversia ya que en plena pandemia de coronavirus tiene un hospital para muñecas. Es decir, se dedica a atender o reparar a muñecas que llegan en mal estado, como por ejemplo, desbaratadas, calvas o decapitadas después de diversos accidentes. La mayoría de sus clientes son niñas. Suelen las repara, mima, lava y a veces hasta les confecciona ropa a mano. Los costos de hospitalización van desde un dólar, en caso de síntomas leves con reparaciones sencillas, hasta unos 14 dólares para los pacientes en estado crítico. Suelen se hace llamar doctora y cuenta que inventó una fórmula secreta con solventes y productos de limpieza para remover los rayones de bolígrafo casi imposibles de sacar. En Roma, personal de un hospital se enteró de que uno de los mayores regalos que pedían muchos niños a través de las cartas dedicadas a Santa Claus era poder abrazar a sus familiares enfermos por COVID-19, por lo que decidieron crear cortinas especiales para que pudieran abrazarlos. Así, los niños internados pueden interactuar con sus seres queridos en el Hospital de Rehabilitación San Rafael. De esta forma, muchos han podido cumplir su sueño de abrazar después de tantos largos meses de espera a sus seres queridos. Y bien, con esto concluimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en MEX News.